y pasó un ruco ya bien pedo y vio a la banda y arreda pura tropa loca ese puente wey que ves ahí pues era el... era el zona de guerra wey ahí era lo que dividía tropa loca y lo más linda aquí se grabó el video de la cosa está dura da wey la cosa está dura somos de barrio exactamente ahí enfrente pero pues ya dentro wey 12 años TR de pinta la neta está cabrón era me dedicaba a tejer cintos de plata wey me aventé toda mi sentencia wey trabajando wey mi base ya le marcaron territorio en usted perro ahí ya te aventó la miedo ya te pensó que eras el poste que pasa mi gente estamos en un episodio más de vida real mis perros nos dejamos caer la greña nuevamente acá a Oblatos perro a la colonia Tetlán Río Verde carnal con mi carnalito el Napo acá al barrio tropa loca carnalito pues bienvenido al episodio de vida real bro bienvenido aquí a tropa loca es un gusto aquí andar aquí con la banda y estamos aquí ese es el barrio vamos a darles un tour aquí así nomás perro eh wey tu perrote también así era como se llama también está mi perro el bélico era el bélico no se sabe el bélico el bélico mi opa Simón carnalito una piezasota da una chulada de perro da carnalito pues para que nos cuentes un poco la historia de aquí del barrio wey del barrio de tropa loca wey de donde es que viene el lapo wey donde es que empieza wey pues yo empecé aquí en el barrio wey pues yo morro da 13 años cabrón yo andaba aquí topándole pero pues no nos querían era como todo da los más veteranos ya sabes edad que morro da ponle wey esto es morro y que la jefa y que eh wey pues queremos ser del barrio y acá pues ya de repente ya sabes edad una misión edad a ver lléguenle pues y empezamos a las misiones para brincarlos wey para brincarles si ya te la sabes a ver vamos a toparle para aquello y pues así empezó la vida del napo aquí en tropa loca desde morro a los cuantos años a los 13 años wey pues aquí a deambular en el barrio wey y es mi único barrio wey no he movido de otro barrio aquí pero aquí cantoneaste siempre wey aquí toda la vida porque ya ves que de repente es de que yo no cantonee aquí pero era de aquí tú siempre no no y mis jefes viven aquí a dos cuadras mis jefes viven allá yo aquí pues toda mi vida yo tengo un químico Simón y cuando tú empezaste wey el barrio de tropa lo que ya tenía otras generaciones carnal si no machines eran los chivas wey se llamaban los chivas antes arre pero pues ya fue creciendo el barrio wey los morros fuimos creciendo y se empezó a hacer la banda de tropa loca wey aquí le damos tantillo si quieres wey ahí para que se guache el spot acá de tropa loca wey así a lo que me cuenta aquí la banda por la historia de tropa loca que andaba pues un mandón acá de banda cotorreando y pasó un ruco ya bien pedo y vio a la banda arre era pura tropa loca y fue de ahí que un wey se quedó como que tropa loca no pues que se queda el barrio wey ya el otro día ya todos se desean tropa loca a lo mejor se le hizo cura de toda la banda wey bien loco wey bien pedo una tropa loca y venimos de jugar un partido a la banda venimos de buen partido y pues ahí estaba no pues se quedó el nombre de tropa loca wey a huevo les latía el deporte aquí machín wey pues era gente de aquí de dos cuadras que topaba y tenían equipo y todo el pedo wey donde jugaban carnal esa blanca aquí en balcón estaba una liga antes hace mucho tiempo pues que ya pues ya ya les afanaron esa liga wey ya ya es nueva ya pues canchas nuevas y todo el pedo pero pues aquí siempre ha rifado el barrio wey siempre y si se llegaban a manifestar aquí riñas machín carnal no machín carnal pues de hecho ese puente wey que ves ahí pues era el era la zona de guerra wey ahí era lo que dividía tropa loca y loma linda 13 que son aquí arriba pues era guerra machín wey el puente era la zona divisoria y topaban machín de aquí para allá wey como quien dice wey de aquí para allá si pues esos mares es nuevo o sea ya no es nuevo porque pues lo arreglaron si si pues como el gobierno puro terreno y acá pero pues otras aves de las de antaño de palos y piedras y el que agarres pícalo pero pues fue cambiando las cosas y harta ya cualquier amor trae un fierro y corte a cualquier te tiro más cualquier amor te saca un fierro y pero pues cabrón aquellos tiempos eran tiempos que era el barrio de chiles que sientes que había un carnalismo machín aquí también carnal la neta sí wey aquí sí pues había o sea a la hora de que valía verga wey un tiro algo la calienta la banda brincaba y una vez para atrás y si habías para atrás en tu madre si había de que dejó morir en su madre al rato en el barrio y bueno sin caliente wey si dejabas morir a la banda pues madre me tocó levantar también un compa wey no me sigue una riña wey un botellazo wey un pedrado en la pura cara wey lo tumbaron llevo por él y vamos a pegar un golletazo wey en una nalga wey me levanto un fierrazo wey si wey me levanto wey aquí arriba está un hospital wey pues ahí lo llevo el vato wey no pues bien sillón todo manchado wey de sangre a la verga y nos corrieron perro y ahí vengo yo wey que les dijeron no 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 es que era de mi eternidad wey era de mi eternidad que dijeron se van que cual es el que se va a aliviar que onda ese wey que onda wey se viene aliviando que dale o que van a dejarme el paro pues todo reventado a la cara wey yo todo picoteado los sillones de piel blanco es carnal imagínate la ruca no nos echó a la tira y llegó la ambulancia y se los llevaron al vato y yo me fui para mi cantón wey pues yo cuando amaneció el otro día wey a la pata y arreda sanguasiado y pues ya te la sabes carnal e da riñas y antes era lo de la riña era lo de diario da wey ya te la sabes a ver que topamos enemigos como los cheyennes wey que son de aquí al lado de allá de de por el peri wey de otro barro que se llama los cheyennes y con esos weyes también era de al topón wey con esos weyes era al topón wey entonces fuese al camión y arreda y era de cincho era de cincho con esos weyes era tiro cazado wey machín wey en el puro topón esos weyes y pues ya de repente ya ese wey ya se malvibró wey con el ciclo estás viendo bro no ya es famoso el bélico ya ha salido en dos o tres videos también ya ha salido también en dos o tres videos carnal acaba de ser uno el yo ya ves que el John H mi compilla homie carnal edad síganlo mi carnal John H la neta hice un video hace la otra semana y ahí salió ya wey también arre sí wey nos aquí Riñas era tropa loca siempre ha sido pues si alguna donde sientes que tu vida corrió riesgo carnal casi casi en todas las perros porque era ya de repente ya el tiempo es ya más acá y ahora es de que llegaban y tan tan fierrazos wey ya eran balazos wey y la neta y que hacías wey las balas carnal no pues tira a la matriz te da una ocasión que mi carnalito el pollo de aquí de arriba también de la loma wey y todos aquí la banda aquí nos cotorreamos wey todo el bandón pasaron los wey de la 18 wey de aquí arriba wey tiraron unos cuetazos y pues esos wey se les dejaron ir el vato traía una cross wey venía con mi compa el mouse wey hermano de la chaparrita que pasó ahorita y bueno se atoraron y al vato pues le toman como echar una pata carnal ya porque los aventó la ranfla wey y pues imagínate wey no era del barrio wey brincó por el barrio wey entonces desde ahí queda hubo paro wey de aquí para allá y de allá para acá entonces se acabaron los pedos wey ya subíamos para allá ellos bajaban y pues ya con aquellos de los 18 también se empezó a calmar todo el pedo wey porque pues ya uno ya está más que acá wey la tira ya va pasando el pedo fui trascendiendo pues se va creciendo en el barrio wey en el barrio y ya te la sabes víncale y ya te la sabes sabes que llegas de nuevo y si te llegó como ver nuevas generaciones también como de llegar y que onda pues aquí el barrio está así asado wey pues hace ya pues ya desde el tiempo por acá pues power y acá pues ya controlaba aquí a la banda da wey se controlaba no era cuestión de o sea de orden era de carnal ese da o sea hacerles el paro a la banda da con lo que se pueda wey y tenemos por fin machin riña con unos weys de aquí de dos cuatro wey pues machin wey esos wey nos tumbaron un guerrero wey mi compa el cható wey pues descansa mi carnal lo tumbaron wey y sientes que hasta la fecha todavía hay ahí cierto resentimiento o ya se calmó ese pues ya se calmó ese pedo wey porque sabes que pues uno también hizo lo que tenía que ser pero pues ya de ahí tengo que tanto como que hubo de aquí para allá hubo de allá para allá wey yo pues desgracia y afortunadamente me fue para la penal wey y de ahí para allá wey pues aquí zona de guerra wey diario sientes que te sirvió también haber caído para allá carnal si hubieras terminado peor verdad sinceramente wey estuviera perro la neta porque pues andaba aquí pues con toda la banda wey ya ves que que mi carnal joshy aquí entonces wey me fui para la pinta y a partir de ahí pues mi vida fui un giro da me late la echolada buenas le vamos dando que sientes que aquí si se manejaba el ocho lerro también mi machín bueno aquí todo esto estaba lleno de cholos puros pelones y acabaron el cholo tumbado aguas wey puro pelón wey aquí todo será agua será que no para la banda topado contra el palo que sabían que si eran un mando no que bueno no se nos acoplaron los florencia wey de santa chila eran acoples más de 20 años wey acoplados con santa chila aquí se grabó el vídeo de la cosa está dura da wey la cosa está dura somos de barrio exactamente ahí enfrente da wey era vueltas le ponte ya pusieron también y ya pusieron acá como que estacionamiento aquí se grabó el somos de barrio también somos de barrio que somos de barrio aquí se grabó aquí fue aquí también fue donde sale de la cosa está dura da perro aquí en este pedazo aquí cuando viro yo ha venido el desorden ha venido el cómo se hizo el otro wey traerle esa mamá de aquí wey el puto ese del tren locote wey también ha venido a grabar aquí wey no se ha venido dos tres de banda wey se ha venido un puño de banda carnal yo sé aquí fue donde nos tumbaron a mi canal yo sé que no lo dejaron perro aquí no lo dejaron al carnal wey la neta pues está cabrón de recordar esos días wey porque la neta pues era si era un bolsera banda machín ser un buen perrote bueno atrás de mi carnal edad de toda la vida pues ya wey que desde morros pues ya se ubicaban en el llantado wey conocerlo y la neta wey tratarlo neta simón va a tomar tropedo wey pero tú sabes que está cabrón wey uno tiene que andar en la guerra y tú nunca has buscado ahí como para pegarle a la música wey siempre nomás te lateo la calle wey es pura calle perro la pura calle nomás canal aquí es la aquí es una canchita canal es una cancha de pus vieron porque están bien brilladas wey pero ¿verdad? simón también están unas letras que las aviento en mi carnal de chagas wey de pollos pues aquí es mi terreno carnal aquí aparte de toda mi vida aquí wey y toda mi historia aquí en este algunas historias que tengas aquí carnal en el barrio wey si no sepas si hablaran carnal no hombre wey aquí se amanecían machín carnal machín perro amanecidas de fines de semana wey y lo que era machín pero siempre respeto a la gente wey a los vecinos wey edad y siempre mantener el respeto wey la humildad wey y tratarlos como lo que somos ya gente wey y ahora que saliste del pintón wey porque me comentabas que acabas de salir del penal edad que con que trip saliste carnal si te cambió machín la mentalidad este canal wey no pues la neta si mi perro se me cambió radicalmente wey por como te digo wey pues sientes que antes si eras un vato más arrebatado wey si wey si me pasaron a ver wey si mi hermano pues si se me hacía un tianguis wey con pero pues ya ya dentro wey es 12 años te re de pinta la neta está cabrón edad sientes que si fuese una te aventaste una vida ya dentro también si me de vida wey tengo 38 sácale cuentas hace un rato a los veintitantos wey a los veintitantos y de recién que llegaste para allá que dijiste ya vole a ver ya cuando me aventaron mi sentencia me dieron 13 años y medio wey el suicidio wey este preguntaron a mi primo wey pues descanse y pues ya sabes ya hay que buscar la ley de la ley de herodes verdad el que me mato rey al que hierro mata ya el hierro mueve pues me muerga wey pero pues me fui para allá los pagué con gusto wey la neta wey fue algo que dije que no hay pedo da mi carnal wey pues engreña los pago wey sin pedos me tocó pagarlo wey y pues aquí estoy y era carnal gracias a dios pero sientes que pues no lo volverías a hacer esa madre carnal o sea ya 13 años no los volverías a perder wey pues todo depende wey si es por la familia si wey si es por el barrio ya no wey por el barrio ya no pues o sea por la familia por la familia es donde tope wey tengo una morrita de dos años wey es la que es la que me da me da pila wey para seguirle porque la neta está cabrón wey la vida uno de cholo de malandro wey tiene no crees que de edad en aquellos tiempos no los vi muy bien vistos en ningún lado wey en las familias también de repente te discriminaba la banda la familia pero pues aquí andamos aquí andamos si te discriminaban ahí de repente machina y la familia también si pues de repente si wey si consideras que si fuiste la oveja negra del cantón si como no wey tus carnales si estaban más alivianados pues acá no si pues mi que tengo un carnado más morro wey pues no sé wey pues no pistea pero pues wey mi carnada más grande pues tu sabes que las hermanas son más relas ella pues tiene su gente su hija, su esposo y viven aquí en mi casa tu casa cuando gustes viven conmigo yo tengo mi cantón también propio fue algo una de las cosas que que hice wey cuando salí este ¿para dónde le damos canal? ¿qué es darle? ¿para arriba? ¿para arriba o qué? arre fue algo que hice wey en mi cantón wey simón fue lo que la vida y Dios me regaló wey te pusiste a chambear también en el pintón pues si wey ya me dedicaba a tejer cintos de plata wey cari me aventó toda mi sentencia wey trabajando wey pues cabrón tienes que sobrevivir wey nada porque la familia no crees que y la banda no crees que que se emparo wey si tantas veces te dijeron y ya acá o sea ya te van no te dije y a uno le valió sabes que aplícate la y pues hasta a ti te cayó mismo el 20 así wey de que no pues ya tantas veces que a cada entraba y salía wey ah si tiro por viaje wey machín perro un chingo de veces pues no tiro por viaje perro neta me aventaba hasta que ya te dejaron residencia ahí en hardware pues hasta que ya si wey ya por el ya no me dejaron salir wey me aventé pues 12 años mi carna hasta aquí es donde más o menos la banda llegaba a cotorrear wey aquí también era clica wey 10 yo wey lo que era este pedazo para abajo los juegos era lo que era donde se ambulaba toda la banda wey toda la tropa wey estas placas se las avinaron a aventar en unos compras de mi canal ¿sabe? si moho es de la USG se me hace los que vienen a rayar wey y se avientan esos jales carna se avientan esos placotes de aquí del barrio wey arre dos trecholos y acá wey ya sé que pues había más placas wey nomás que pues ya el tiempo lo vas borrando a la gente y acá pero carnal y tú a qué te dedicas wey siempre ahorita me decías que a dos tres a la albañilería pintura siempre has hecho eso desde morro wey tu oficio wey mi oficio siempre he sido ser pintor albañil siempre te lateo chambear carnal o antes te latea nomás tirar barra y acá wey toda la vida me gusta trabajar machín carnal estoy en contra de que la banda robe wey claro yo soy cholo wey soy grifo y he hecho dagas wey pero me puedes preguntar aquí a la gente wey cualquiera que le pregunte sobre mi wey que si algún día he robado jamás jamás en la vida wey porque eso desde los cuantos años empezaste a chambear carnal no desde morro wey desde los once desde los once hay dos tres cales de discriminación acá wey que la banda de repente se pasa a ver por más morros pues si por más morros pero pues es que uno perro también de la calle va creciendo uno wey llegué a la pinta pues bien rayado me rayé machín y es como que la gente te ve en la calle y como yo ahorita ando de machín sin lisa wey como ando bien rayado wey la gente de repente como que te ve medio raro y son cosillas que y si estás bien rayado carnal lo que es si wey si traigo otras placas como quinto en la penal wey arre no pues también dices te aventaste un rato da perro pues para matar el tiempo da raya ya media cara si wey arre arre no pues si carly queen y everybody la virgencita de guadalupe y todo el show carnal si traigo unas patas y los brazos y el pescuezo y la espalda y como ahí era que dos tres homies ahí en el pintón o que arre mi bache ya le marcaron territorio en usted los mitos de la calle de la calle de que llegas para allá y que no que te tumban y que tú sabes que ya es otra historia da y pues si me topeo ustedes enemigos pero allá salsa aparte si wey allá pues de la calle son de la calle ustedes agraviados que me salió un morro si wey la neta chile si me salió un morro agraviado que estaba jugando yo fucho y me andaba con un primo en mi canalito falso para el descanso y mi hermano que salió de la pinta y se lo fumaron aquí también y ese wey miraba que me apuntaba ya me le acerqué que onda wey pues es que tú me pegaste y acá un pierrazo que se quita la camisa wey aquí trae razón y si era wey le digo ne yo no fui como nada wey hasta que me dijo mira wey andabas así vestido de aquí para allá no pues la neta pues ya como decir que no pero y que onda wey que hay que hacer edad no todo bien ahí estamos wey hace un rato también pues cabrón andaba en la guerra la realidad es que carnal debes de vivir en la calle como es la calle wey lo que es es el barrio wey porque ahorita wey no hay riñas no hay pandillas no hay nada no han vivido nada wey o sea no han vivido en lo que uno vivió wey me tocó dormir en la calle perro tres meses wey como está ese caliente me corrieron de mi canton me corrieron de mi canton no lo mio wey soy culo wey al chile sí yo soy culo wey para robar wey yo también era del que no de esa pinche vez que te invitan nunca sabes wey porque vas así como que vas o no vas y sientes como que vas o mejor no sabes que wey dices ne wey es cuando va también ha tocado wey es que wey chido wey que no fui wey o por algo no me pasó wey yo ahorita le digo por algo me fui para la pinta wey sí como ahí que me decías que dormiste en la calle ahí dos tres meses como tuvo ese pedo wey no pues me aventó un camarote ese de los de autobús wey aquí abajo una señora le digo mi madrina porque era esa madrina de que era mi ruca pues se le quedó madrina y pues nos hemos ido a corral grande wey de un balneario wey terminamos a romper también desde allá wey hasta acá no mames toda la banda wey cuando ¿cuántos tardaron? no pues imagínate llegamos un día madrugada ya las 6 llegamos aquí como a las 3 o 4 de la mañana ¿cuántos gatilleros eran? no pues éramos puro camión puro del barrio fuimos del barrio puro guerrero y pues ahí estamos hasta las doñas wey y si ya iba lo que era hasta te la vientas como aventura un chocolate Carlos V un Jerry Sud no ya te la sabes wey la banda pues andando entre el barrio wey te proteges y te montas a la aventura wey todos los camachos wey fuimos fumando mota a la brava wey y a la paga de pedro de esas veces que tú sabes que no va a decir nada porque viene todo el barrio no wey y no si llegaban y de que anda carnal es que iraste wey allá la brava fumando mota y a cada y un pacheco wey ya cuando comimos que nos enfadaron wey que nos salimos y nos vamos y es que subes y nos subimos y prende el toquesote wey pues ya cuando el toque iba casi a acabar se me dice el chofer así se sube man y dice wey carnal ya te lo acabaste aguanta no está bien hasta que me acaba el gallo wey no te puedo darle sí wey porque si se sube gente wey un chornazo de rato me aventuras wey que la neta pues nadie me cuenta pero lo que es la vida en la calle ahora si como se a mi no me veo y como ahí en ese tiempo vivías en la calle no no en ese tiempo ya tenías ya tenías tu cantón ya tenías tu cantón ya tenías en el oxo wey y ya pues yo andaba más acá o sea que no duré tres meses viviendo en la calle claro y donde te quedabas aquí mismo en un autobús que estaba ahí abajo en ese mismo en el que se fueron los camachos en ese wey en el camarote de abajo y otro compo que dicen la chona y yo wey pero como ahí se metían a la brava no pues no había pedo wey pues digo que era el hijo de mi madrina wey no había pedo wey yo fui y le dije que madrina la neta si está el pedo ay cabrón y ya sabes ya que te dijo pues ahí está te dan pues sirve que lo cuide y se acabe pero antes no había tanta robadera wey como antes wey y ahorita wey no mames dejas unos tenis afuera y hacen lo imposible por sacarlos wey suena imposible duerme entonces por eso digo wey los tiempos de antes era otro pedo carnal el tiempo de ahorita ya los morros milenios ahorita ya cambió un chingo todo ese pedo a los morros les interesa más traer en algo que brincar por el barrio wey si no ya si hay todavía barrio o no wey y el alto ya no hay nadie como ahorita vimos que ya llegaban ahí morras y vatos ese vato es el John que llegó ahorita solo hubiese ese John pero ya no llegaba ah ese John era el John ah no mames y por qué no no ya tienen sus morros wey ya se relajaron ya nos relajamos toda la banda y nunca hubo acoples aquí con otros barrios con la o los únicos acoples que tuvimos fueron los Florencia fue el único así que digas que acoples acoples de cora Florencia wey claro si era como un solo barrio si wey éramos uno para todos todos para uno que onda millón eh wey no mames le dice este wey que eras tu wey le digo no mames de a poco no mames que le ferro pa que no si lo vi pa el ciclo machín perro como anda carnal ya vine a salvar al Napo no me hice mi canal el John la Jaina acá a huevo a huevo nos acabo de conocer nuevas amistades y la neta es otro pedo mi canal a huevo a quien damos edad nomás que fue que fue el el conecte así para pues para aquí para dar un tour aquí en el barrio y agradecido con mi canal el John para que lo sigan ahí a huevo perros ahí también para que sigan sus rolitas tiene sus rolas el dealer era buscan la de dealer esa fue grabada aquí en el barrio wey yo la neta perro ya venía para acá wey no encontraba mi facu perro me puse una cinta me puse una cinta de terrible de verga pero ya saben el plan pero ya saben es tipo mitonero hasta ya sé con una bolsa con una bolsa un bolsazo hasta me lo puse elegante verde soy loco carnal y este perro como dices que lo agarraste este perro me lo regalaron carnal una señora por medio del face también así conecté un compilla y le dije que me regalaron un perro y me pasó el dato de la doña y la doña me lo trajo hasta acá wey no le hagas visto perro moribundo moribundo si wey neta ya estaba ya estaba como está bien maníaco no te deja caminar ese wey ya debe tal wey flaco wey bien costilludo wey pero irá lo rescataste mi padre el de arriba me lo regaló cuánto tienes con él tengo dos años con este wey y es el bélico porque se pegó el tiro wey lo traía con esta cadena wey cuando tenía estaba de meses se la dejé como 15 días wey en esta cadena arre arre y la banda y la andaba batallando la banda quítasela aquí aguanta tú que sabes perro y ahorita que lo ven me dicen no mames wey ¿por qué ese es tu perro? este es mi perro ¿te sientes que también la cadena le dio el poder a... no puro pollo puro pollo come más que tú y yo como pollo entre semana si carnal pero ahí está en el perro yo soy el que traigo compañero se lo compré a mi hija lo agarré más que una para mi hija porque le late los perros para que la cuide si le llaman la atención los perros y en caliente le compré su perro y ahí está su perro está bien firme si lo sacas a veces así sin la cadena sin correo no no puede ya no lo quitas me agarra un perrito de una gente me mandan hasta la pinta por este si hay dos o tres en la pinta por este si güey pues hay uno que otro que parando bala por el perro no mames neta si que vienes mi perro mató un perro la ruca me mandó paca si güey mejor no lo sueltas la voz de la experiencia no muerde la banda pero si así si lo cuchileo si se quieren acá pasarse conmigo casi casi no crees que ya cuando hay confianza acá ya si se acaba pero de primero cuando me dieron a grabar con este se le dejaban ir al perro si güey más aparte ahorita que lo agarre perro no mames es más güey la neta si te lleva por eso sabe que ahorita que lo venía sacando güey me lleva de corbata cuando sabe que va pa la calle es en caliente se elborota pues vea los musculotes a huevo carnal carnal y algún saludo que le quieras mandar allá a tus camaradas saludos para mi carnal el maos el franda el mo y toda la banda el smiley que están allá en los chicago ya toda la tropa pues a mis carnales que andan ahí regados del barrio y aquí andamos mis carnales sientes que también la banda de aquí se fue mucho para el gabacho si güey dos tres de banda se abrieron para el gabacho mis canal maos fran ya tienen ya un ratote pero seguimos firme en contacto en messenger y face y ahí también van a watchar el rolecito para que la banda se lo quede pero algún mensaje para las nuevas generaciones para que no la caguen que la hagan seria cabrones porque la neta ahorita está peso el kilo uno que ya vivió en la calle y experimentó balaceras y todo ese pedo y el último pues quien la lleva es la familia cabrones la jefa son las que van a batallar cabrones porque pues ya es un gusto nomás la neta es un gusto estar en la loquera en el cotorreo pero las balas todo tiene su precio las balas las balas no son de juguetes duelen duelen y gacho perro y pues nada más que ahí estamos a la orden carnal esa es la serie bien machín algún consejillo para que la banda no llegue a pisar el pintón pues que caminen derecho perros no roben trabajen derechamente cabrones es un consejo que les doy porque el no robar y ser humilde les abre puertas a los perros la neta pues uno puede ser pandillero puede ser malandro loquera y todo el pedo pero mientras tengas humildad y respeto ante la gente eso es lo que vale como sea físicamente o tu vestimenta la gente también te respeta si da respeto si da respeto vas a recibir respeto vas a recibir balas y la neta pues yo aquí la neta he vivido casi toda mi vida siempre algo bien he vivido aquí con toda la raza yo respeto a toda la raza chicos y grandes al igual me respetan y pues sigo caminando pues aquí sigues carnal edad yo creo que eso habla también vida nueva tú sabes que un loco del barrio para llegar a grande también salga de la pinta y es como si haya vuelto a nacer una nueva vida carnal si pero la neta tienes hijos también tengo una morrita de dos años y medio carnal gracias a dios es lo que me mantiene más que nada ya otro quiero ver que será mi hija tú que la libertad consideras que si es lo más valioso que tienes no hay que estar pudieras no traerme un peso pero eres feliz no hay pedo no hay pedo traigo salud en la calle que estás en la calle puedes hacerla que más quieres es cabrón si estuvieras manco pero cabrón uno está más hizo para chingarle más que nada pues hacerla seria ya viví ya me fumé ya me tomé lo que tenía que ya lo que quiero es hacerla seria ese pensamiento ya está un poquito más carnal le da que la banda vaya como dices trascendiendo de agua evolucionando en este pedo carnal le da no quedarse en lo mismo perros perros por la neta este fue un episodio más de vida real carnales acá en tropa loca ya se la saben con el carnalito napo perro ya se la saben aquí en tropa loca perros para los que quieran grabar videos estudio de grabación también ahí tenemos perros camisas de vida real manden mensajes ahí les voy a dejar toda la info perro ya se la saben este fue un episodio de vida real depositenme todos dinero cabrón a ver si sale que es blue phone we así nomás perro ya se la saben para que manden